La capital naturalmente mágica recibió en su bahía los 1997 pasajeros y 904 tripulantes a bordo del crucero Carnival Spirit, proveniente de Miami, que hace su recorrido por el Caribe y que recaló en el Puerto Samario para conocer la oferta que convierte ese destino en uno de los más atractivos de la región. Mi nombre es Salvatore Sibiero, soy el capitán del Carnival Spirit. Es una experiencia muy gratificante llegar aquí por primera vez con más de 1.900 pasajeros. Es para el recibimiento de toda la autoridad de la ciudad. Esperamos para llegar muchas veces aquí en el futuro. Gracias por todo. La llegada de nuevos cruceros a Santa Marta es el resultado del trabajo articulado desde la Alcaldía Distrital, gremios, actores de la cadena del turismo, policía de turismo y la sociedad portuaria que trabajan de la mano con las agencias marítimas para posicionar a la ciudad como un puerto seguro y atractivo para los cruceros. Gracias. Gracias.